Lo más importante lo voy a plantear ahorita porque yo creo que uno tiene que ser responsable y yo creo que cuando uno tiene la figura de asesor presidencial un privilegio que me dio el presidente Juan Orlando Hernández, yo lo asumí con mucha responsabilidad y he trabajado fuerte por él, he defendido todas las políticas de mis propuestas y creo que él confió en mí, a pesar de que me jodí de su partido, asumí esa responsabilidad Entonces, como aquí fue el hecho, quise venir aquí a dar esta noticia En primer lugar, quiero decirle que en este momento pongo a disposición mi cargo como asesor del presidente de la república y por lo tanto le pongo la renuncia al presidente Juan Orlando Hernández, ya que no se encuentra en Honduras lo hago por medio de esta vía para que él se informe oficialmente que estoy poniendo la renuncia, no sin antes agradecerle todo el esfuerzo, todo el apoyo todo el respaldo que él me ha dado, todo el respaldo que me ha dado para poderle acompañar en este gobierno y también quiero agradecerle a toda la gente que me apoyó para que yo hiciera esa labor en el gobierno ¿Alguien lo está diciendo en serio? Claro, estoy renunciando ¿Estás renunciando acá? Estoy renunciando ¿Y de qué va a venir usted ahora? Bueno, tengo que trabajar de algo, yo creo que, estaba hablando con mi hija que anda a acompañar a mí, mi hija me va a mantener ¿Por qué ya no va a ser falso usted? Porque usted es el pronosticador, el que lo ha dado a todos los anuncios Alguien va a tener que jugar en el rol Los globosondas, los dos, esas cosas Pues mire, entonces, creo que tengo que ser responsable Yo creo que el evento de hoy realmente, rebasa realmente lo que la moral y las buenas costumbres debería tener una sociedad Y yo lo tengo que reconocer pavalladamente Y qué mejor que poniéndole el cargo a mi disposición de Presidente de la República una renuncia para que él decida Pero esto no es un reacomodamiento suyo porque sabe que en algún momento Juan Orlando lo va a colocar en otro puesto No, no, para nada, es una decisión que se dé la coyuntura Hoy se tomó la decisión, hoy se tomó el foro Hoy fue el problema, hoy es mi renuncia ¿Quedo afuera usted de la Unión? Quedo afuera del gobierno a partir de hoy Yo quiero plantearle a Javi ¿Y qué papel va a jugar entonces usted en la reelección de Juan Orlando? Porque usted era un portavoz importante en esa parte Pues mire, yo sigo siendo amigo del Presidente Yo no, la amistad no la rompo ¿Siempre va a ponerle una reelección? Pues yo no he hablado con él, pero lo que yo quiero decirle es que en el sentido de que De que él me dio un puesto a mí En este momento lo más elegante es decirle al Presidente Muchas gracias por todo el apoyo que me dio He cometido error